Isabel Preisler responde Julio Iglesias tras alegato, me ha llegado al alma. El programa de Ana Rosa ha emitido este jueves 9 de marzo en el Club Social unas de las declaraciones más esperadas. Se trata de las de Isabel Preisler, que ha respondido a las declaraciones de Julio Iglesias en las que el artista defendía su postura y criticaba a su ya expareja, Mario Vargas Llosa. Todo sucedió durante una entrevista a una conocida revista en la que Julio Iglesias se sinceró afirmando que fuera como fuere la ruptura. Un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Sin embargo, esta actitud dista bastante de la vivida en el seno de la familia Preisler. Unas declaraciones a las que hay que añadir, el comportamiento del señor Vargas Llosa deja mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora, tiene que saber actuar. Después de estas palabras, la prensa del corazón ha posado su mirada en Isabel Preisler y en una reacción que se ha convertido en lo más esperado. Y ya se ha producido. Ha sido Beatriz Cortázar quien ha podido hablar con Tamara Falco y con Isabel Preisler. Quienes le han transmitido su reconocimiento ante su muestra de afecto. Ha sido muy sincera, reconoce que lo que dijo Julio le ha llegado al alma, ha manifestado Preisler en palabras de su hija. Y no solo eso. La propia Isabel ha señalado a la periodista que me parece que es un acto de valentía. Julio lleva retirado de los medios mucho tiempo y hace pocas apariciones en prensa. Aparecer de repente con unas declaraciones para defenderme me parece un acto de valentía. Le transmitió. Me reconocía que le parecía un gesto muy valiente, muy cariñoso y que le había llegado al alma. Punto. Estos son palabras textuales, ha apuntado Cortázar, que ha recordado que la expareja tiene desde hace mucho tiempo una relación muy buena. Hablan frecuentemente, se llevan bien. Julio e Isabel han sabido evolucionar de un divorcio sonado. Tienen hijos y nietos en común. Han sabido encontrar esa amistad que a lo largo de los años mantienen. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint, casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp, că așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul e moda ori, nu așa-i. Și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, rigor, și-o mor tot, sunt un crucișător, lans în rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol, de când avea mall, de când nu știai ce în miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să mă prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mă...